Es en forma de roseta compacta y es muy atractiva con gran cantidad de hojas en color verde pálido y las puntas de las mismas se tiñen en color rojizo por la exposición al sol. Esta uña de señorita ya empezó a dar sus primeros hijuelos. Hace muy poco tiempo la compré en el vivero. Si separamos a los hijos de la planta madre cuando ya tienen raíz, podremos plantarlos sin ningún problema. Pueden crecer hasta 12 centímetros de diámetro. Pertenece a la familia Crassulacea y al género Sempervivum. Esta suculenta es originaria de los Alpes y crece habitualmente en suelos rocosos. Por esta razón, el sustrato debe de ser muy drenante y muy mineral y resiste largos periodos de sequía. En su hábitat natural florece a fines de verano. Los tallos florales llegan a medir hasta 20 centímetros y las flores son de color blanco con tintes rosas y morados. Como dije anteriormente, su hábitat natural suele ser rocoso. Así que al colocarla en maceta necesita un sustrato con muy buen drenaje. Este tipo de suculentas son monocárpicas, es decir, florecen una sola vez y mueren tras la floración. Pueden producir muchos hijos antes de que suceda esto. Soporta climas calurosos y secos y prefiere la semisombra en vez de sol directo. En invierno y en tiempo de lluvia es importante mantener un ambiente seco para evitar que se pudra y resiste muy bien las heladas. En cuanto a su reproducción, cada planta madre genera varios hijos alrededor suyo. Cada retoño desarrolla raíces propias y se independizará de la planta madre cuando el estolón de conexión se marchite y se seque. Y este es el momento adecuado para plantarlas en macetitas individuales o empezar a formar nuevas colonias con los hijos que nos genere esta suculenta. Esta otra uña de señorita aún está muy pequeña, pero creo que es diferente de las demás por la forma de sus hojas, que son más bien triangulares y un poco más gruesas, más carnosas, en comparación con las otras Sempervivum que tienen sus hojitas un poco más anchas y más delgadas. Parece más como un pequeño agave. Miren, tiene cochinilla. Tenemos que revisar bien entre las hojas para ver si no hay alguna cochinilla. También la vamos a retirar todas las hojas secas y si tiene alguna que otra cochinilla la quitaremos manualmente. Y rociaremos con alcohol para que se muera. Debemos aplicar el alcohol por la tarde para evitar que el sol queme a nuestra planta. Y se debe de rociar por lo menos tres días seguidos para eliminar a las cochinillas o alguna plaga que tenga tu suculenta. Ahora, una de doble cabeza. Miren, les muestro cómo están unidas por el mismo tronco las dos cabezas. También le rociaré un poco de alcohol, pues ya vi que tiene algunas cochinillas. Tienen que revisar a sus suculentas con cierta frecuencia, independientemente del día de riego. Para estar monitoreando el ataque por plagas y para que a tiempo las puedan combatir. Ya sea quitando manualmente gusanos, pulgones, cochinillas, etc. O aplicando el producto de su preferencia para evitar que invadan totalmente a la planta. Esta está muy pequeña y sin embargo ya tiene varios hijitos. La voy a sacar. La vamos a pasar con todo e hijos a una maceta más grande. Para que las pequeñas rocetas se puedan desarrollar. La vamos a pasar con todo y hijos a una y a la 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 la y a 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 la Gracias por ver el video. 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 Y también los rociamos como tratamiento preventivo. Recuerden que su sustrato debe de ser muy drenante de mineral y aún así lo principal en ellas es controlar el riego, pues es muy fácil que por exceso de humedad mueran esta suculenta. No olviden suscribirse a este canal, regalarme un me gusta y seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!